Pasamos a otro tema, ya se acerca la cuenta regresiva para la escogencia de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral. Ahora, con la nota aclaratoria que hace la Comisión Evaluadora de que no es necesario que las personas escogidas hayan sido escrutadas. Vamos a pasar con Yarilis Calcaño para que nos cuente los detalles. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, comienza el conteo regresivo y mañana el Senado de la República deberá despejar toda duda respecto a la conformación de la nueva Junta Central Electoral, sobre todo cuando se da por un hecho de que podrían elegirse personas que ni siquiera fueran sometidas al proceso de evaluación. Los miembros de la Comisión, incluyendo su presidente Dionis Sánchez, reiteró que el Pleno es soberano y que sus decisiones están por encima de la Comisión Evaluadora. La ley y la Constitución no es hecha a imagen y semejanza o a beneficio, o si me gusta o si no me gusta. Si está establecido por la Constitución de la República que es el Pleno del Senado el que decide, ya de que a alguien le guste o no le guste, es la decisión del Pleno del Senado. Ahora, les repito que a nosotros la Comisión lo que nos encomendaron fue a evaluar los que se sometieron a la evaluación. Pero ya el Senado tiene la plenitud para tomar la decisión. Que le guste o no le guste a alguien, que no me guste a mí inclusive, a mí en persona, a mí que no me guste, eso es amén porque es la Constitución que lo establece. En mi manera personal, si hay uno que es del consenso de todos, está mal, no está mal. Si es del consenso de todos, debería ser de lo que se evaluara, obviamente. La metodología que elige, que escoge la Comisión encargada de la evaluación de los miembros electorales no compromete al Pleno del Senado. O sea, la Comisión Electoral rinde su informe, pero eso no compromete al Pleno. El Pleno puede escoger a cualquier persona o personas que no hayan sido evaluadas por la Comisión. Porque el Pleno tiene un poder superior al de la Comisión. Esta tarde la Comisión se reunirá por última vez para definir la elección de las ternas que presentarán ante el Senado. Para la elección de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral se requiere una votación especial de las dos terceras partes. Esto da la información desde el Congreso Nacional. De esta manera, retorno contigo.